Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación. Un espacio dedicado al estudio de las más reveladoras verdades iluminadas en las Sagradas Escrituras. Recibamos al Maestro de la Palabra, José Briceño, en su espacio Palabra de Iluminación. Saludos y respeto a todos quienes suscriben, es el Maestro José Briceño. Y es para de antemano agradecer a mis seguidores del Facebook, en la web, por desearme una feliz Navidad. Sé que el motivo es correcto, y por esta causa le doy mis más grandes agradecimientos. Pero esto, lo de la Navidad, incluyendo el arbolito, San Nicolás, el pesebre, lo que llaman el nacimiento, nada tiene de bíblico. Pero en lo cierto, eso es paganismo, paganismo nacido en el seno de la Iglesia. Esto nació y surgió del seno de la Iglesia Católica. Pero lo que más me llama la atención es que en nuestras iglesias cristianas, en su mayoría, los feligreses aborrecen la doctrina católica, pero celebran las fiestas inventadas por ellos. Entonces, a continuación voy a dar una breve explicación del origen de cada uno de estos elementos que componen esta efectividad. Que todo eso es paganismo dentro de la Iglesia. La Iglesia está llena de paganismo, de ocultismo, de principios de ocultismo, de catolicismo romano, de tradición, de dogma, de religión, y para ustedes contar. Por eso es que en nuestras congregaciones no hay presencia, no hay esa manifestación de Dios, pero el Espíritu resolviendo, resolviendo, o la presencia de Dios como una respuesta de Dios mismo ante una necesidad y una demanda. No la hay. Los enfermos siguen siendo enfermos, los ciegos siguen siendo ciegos, los sordos siguen siendo sordos, los mudos siguen siendo mudos, los muertos nunca resucitan. Por lo mismo, porque la Iglesia está sumergida en un mundo de ocultismo, de paradigma, de mentira, de engaño, de falsa doctrina, de tradición, de religión, de catolicismo romano, y entre esos está el celebrar la Navidad. Ahora, la celebración de la supuesta Navidad, la Navidad viene del latín natividad, que significa nacimiento. Si nosotros nos ajustamos a la verdad bíblica en el punto de vista literario, no aparece un pasaje que represente o que presente la fecha de nacimiento de Jesús. No aparece. Pero tomando en cuenta las condiciones climatológicas que imperan en Israel en los tiempos de diciembre, que era la época de invierno, no se presentaba la condición para el nacimiento de Jesús. Por dos razones que voy a presentar, que sí son bíblicas, son escriturales, dos razones que voy a presentar, donde te voy a demostrar que es imposible que Jesús haya nacido en diciembre. ¿Quién se inventó esto? Ya lo vamos a estudiar. Cuando usted toma el libro de Lucas, el capítulo 2, verso 1 al 20, se relata dos acontecimientos que se dieron en el momento que Jesús nació, que era imposible que se diera en épocas de invierno. Primero, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que en el momento del alumbramiento, o sea, del nacimiento de Jesús, habían pastores cuidando sus rebaños a campo abierto, cosa que no era costumbre hacerlo en épocas de invierno. Y de paso, era imposible hacerlo por el clima, el frío. Se te mueren las ovejas. No hay pastor que pueda resistir ese frío y ovejas menos. Se te mueren. Dos, para ese momento del nacimiento de Jesús, fue declarado un edicto por el Augusto César. El edicto era de empadronar o censar a todos los habitantes que estaban en el dominio del imperio romano, cosa la cual era imposible por las condiciones climatológicas ya descritas. Invierno, imposible que el pueblo salga y que Augusto César haya declarado un censo. Jamás. Eso en ese tiempo no se podía ni se debía hacer. Ahora, si Augusto César declara eso en ese tiempo, eh, eso es poco probable que el emperador ordenara dicho censo por el clima causando molestias a los israelitas que estaban propensos a una rebelión. Según estos dos argumentos que son bíblicos, que descarta, se descarta, se descarta que Jesús haya nacido en el mes de diciembre. La pregunta es ¿por qué se celebra el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre? ¿Por qué se celebra, maestro? ¿Cuál es la causa? ¿De dónde viene eso? ¿Cuál es el fondo? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es el inicio? Bueno, en la antigüedad diversos pueblos y aldeas en diferentes épocas celebraban el nacimiento del dios Sol por causa de un fenómeno astronómico llamado solsticio. Lo que se llamaba el solsticio de invierno donde la tierra se encuentra en su punto más lejano al astro rey o sea, al sol. Esto ocurre cada 21 de diciembre, cada 21 de diciembre. Estos pueblos creían que su principal dios que era el sol moría el 21 para renacer el día 25 de diciembre. Es una creencia totalmente que es paganismo dentro de la iglesia. Estas fiestas o celebraciones tomó fuerzas en el pueblo de Roma bajo el nombre de Saturnales en honor a Saturno. En dicha celebración se suspendía las guerras, se daba libertad a los esclavos, lo que llaman indulto, en señal de una noche de paz y de amor. Además de esto, se les daba juguetes a los niños, se intercambiaban regalos y se compartía una gran cena. El clero de la iglesia católica en unión al imperio romano tomó la decisión de cristianizar para lograr captar la atención y el apoyo del pueblo romano que celebraban dichas fiestas. Y en lugar de celebrar el nacimiento del dios sol que según para ellos esa idolatría, según para ellos la idolatría, deberían celebrar sin base alguna el nacimiento de Jesús el sol de justicia. O sea, es una fiesta paralela que se inventó para competir con dichas fiestas que se habían levantado en aquellos tiempos en adoración al dios sol. Accionando en las mismas prácticas tales como la entrega de regalos, las cenas y juguetes a los niños. Todo esto era una imitación a las fiestas del dios sol. Estas fiestas fue impuesta por el papa liberiano en el año 354 después de Cristo y la primera referencia a la celebración a una cena de Navidad se dio en el año 379 después de Cristo de nuestra era en Antioquía. Los reformadores tales como Martín Lutero se opusieron a las fiestas de la Navidad por considerar las paganas llamándolas trampas de los papistas o garras de las bestias fíjense que los reformadores entre ellos Martín Lutero se opusieron a esta fiesta sin embargo nuestros cuerpos pastoral en nuestra iglesia y nuestro ministerio la están aceptando dentro de la iglesia cristiana eso es paganismo eso es paganismo total y eso es aborrecido por Dios y Dios lo aborrece totalmente pero sin embargo lo estamos haciendo el simple hecho de que de lo que lo emocional como creyente de las verdades del reino de esas verdades que Dios no presentó sea afectado por no tener cómo comprar estrenos juguetes regalos cenas o tener un arbolito en casa es dejarse arrastrar por los corrientes del mundo Pablo dijo no conformes a este siglo sino transformado por nuestra forma de pensar ajustando ajustándonos al pensamiento de Dios el término conformal del griego que Pablo utilizó es molde por lo que Pablo quiso decir fue no te metas en el molde del mundo sino camina en los principios de Dios ahora ya eso en cuanto a las fiestas quién se la inventó dónde nació porque se hizo con la finalidad de presentar unas fiestas paralelas a la fiesta del Dios Sol la iglesia católica junto con el imperio romano se inventaron esta fiesta eso en cuanto al fiesta de Navidad la supuesta natividad de Jesús vamos a ver el árbol el árbol de Navidad según los estudiosos el actual árbol de Navidad tiene su origen en el divino Adrasil o el árbol del universo los antiguos pueblos germanos los cuales habitaban el actual territorio de Alemania en el actual territorio de Alemania creían en un en un sagrado árbol al que daba el nombre de divino Adrasil según este pueblo pagano de la antigüedad este árbol sostenía en sus ramas el universo esa es la creencia que Dios tenía en sus copas estaba el cielo y sus dioses y en las raíces el infierno es decir el mundo de los muertos y los espíritus cada 25 de diciembre se celebraba el nacimiento del dios Frey que caracterizaba el dios del sol para festejar dicho nacimiento adornaban un roble con antorchas las cuales representaban los astros que bailaban alrededor del dios sol la pregunta es ¿cómo llegó a relacionarse un árbol dedicado al dios sol con las fiestas navideñas? vamos a responder eso la respuesta es cuando el sacerdote católico Bonifacio llegó a Alemania para evangelizar esa parte del mundo cuando él llegó para evangelizar esa parte del mundo encontró que sería muy difícil erradicar estas prácticas entre la población la razón por la cual cortó el árbol dedicado al divino Adrasil en el año 723 después de Cristo del año 723 de nuestra época y lo sustituyó por un pino adornándolo con manzanas y velas según Bonifacio su creencia es catolicismo romano dentro de la iglesia evangélica metido las manzanas representaban el pecado original y las velas la luz de Cristo cabe destacar que ya en tiempos bíblicos Dios alertó y exhortó al pueblo de Israel a no seguir prácticas muy parecidas y que por y que por ende son paganas y esto está escrito en Jeremías registrado la exhortación que Dios hace en la prognosis en su eterno conocimiento antes de que esto comenzara ya Dios había hablado y manifestado su 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 verdad en relación al caso esto está en Jeremías el capítulo 10 verso verso 1 verso 5 y verso 8 dice oí la palabra de Jehová hablado oí la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros o casa de Israel así dijo Jehová no aprendáis el camino de los de las naciones ni de las señales del cielo tengáis temor aunque las naciones las teman porque las costumbres de los pueblos son vanidad porque leño del bosque cortaron obras de manos de artificios con cincel con plata y oro lo adornaron con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva derechos están como palmera y no hablan son llevados porque no pueden andar no tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal ni para hacer bien tienen poder todos son necios y tontos enseñanzas de vanidad es el leño para Jehová entonces el colocar un supuesto arbolito de navidad en nuestros hogares es contribuir y caer en prácticas y festejos de los paganos y la biblia dice el mismo lo acabamos de leer que las costumbres de los pueblos es paganismo y es abominación a Jehová ahora lo otro es de donde nace el pesebre o el nacimiento cosa que cuando en una ocasión me puse a analizar un pesebre nacimiento construido en una iglesia católica estuve allí presente me puse a ver el nacimiento y me di cuenta que estaban los reyes sabios esos reyes que visitaron a Jesús y resulta que cuando usted analiza el pasaje bíblico la biblia dice que los reyes sabios fueron a la casa de maría cuando Jesús tenía dos años cuando Jesús tenía dos años fueron a la casa de maría los reyes sabios no fueron al pesebre ellos no fueron en el momento del nacimiento quienes fueron al nacimiento fueron los pastores pero los reyes sabios fueron a la casa de maría cuando Jesús tenía dos años ahí tenés el primer error ahora las costumbres de escenificar el nacimiento de Jesús con adornos tales como bueyes camellos asnos ovejas los reyes magos María José y el niño son netamente una idea que nace en el seno de la iglesia católica el 24 de diciembre de 1223 de nuestra época un grupo de personas se reunieron en Italia para representar el nacimiento de Jesús con sus diferentes personajes debido al frío imperante por la nieve se tomó la decisión de representar a Jesús no como un niño real sino como un muñeco de madera una figura de madera según la tradición católica esto es según la tradición católica esto es según la tradición católica entre los asistentes estaba el sacerdote Giovanni Verdardone mejor conocido como San Francisco de Asís este llevado por las emociones besó al niño o besó al niño en los pies esa figura que representaba al niño él le dio un beso en los pies según la leyenda ellos inventaron eso la escultura cobró vida en el momento que el sacerdote le besó que usted opina de eso paganismo eso es sucio es satánico dentro de la iglesia evangélica el niño cobró vida le sonrió y extendió sus brazos a partir de ese momento los seguidores de San Francisco de Asís tomaron la costumbre de representar con un nacimiento viviente este milagro los primeros los primeros en fabricar pesebres o nacimientos para vender fueron los sacerdotes católicos de la orden carmelita y cartujos de Arlés en Francia durante el reinado de Luis IV en Nápoles Italia a fin del siglo XV se reprodujeron por primera vez los protagonistas y personajes que aparecen registrados en el evangelio de Lucas usando para ellos figuras de barro el rey Carlos III de España fue quien introdujo la moda de los pesebres o nacimientos que luego se hizo popular por toda Europa en los siglos XVII y siglo XVIII en nuestros tiempos es ilógico el celebrar el nacimiento de Jesús cuando ya Jesús está a la diestra del Padre sentado con todo poder con todo dominio con toda autoridad y con todo señoría eso es ilógico eso es contraproducente eso no es aceptable por la verdad bíblica lo otro es maestro de donde nace donde se originó esto del Santa Claus o San Nicolás es un personaje que formaba parte del antiguo mito solar del solsticio de inviernos al que el catolicismo tuvo que maquillar con la figura del obispo cristiano de origen griego llamado Nicolás obispo obispo que nació en el siglo cuarto en Anatolia en los valles de Alicia en la actual Turquía era una de las de las personas más veneradas por el cristianismo católico de la edad de esa edad media del que aún hoy se conserva sus reliquias en la basílica de San Nicolás Baril en Italia entonces por igual es irónico decirlo que en nuestras congregaciones tengamos el tipo de cristianos adorando esta figura usando como engaño a nuestros hijos haciéndolos creer de que él de que él emana sus regalos o sus juguetes de que de este ser llamado Nicolás emana sus regalos y sus juguetes ahora yo estoy creyendo que este pequeño estudio nos sirva o te sirva de reflexión para salir de hechas prácticas sacar el paganismo de tu casa dentro de tu casa que tiene el paganismo creyendo en el 25 de diciembre que Jesús nació en ese día cual no nació ya dimos razón en el por qué enarbolando arbolitos este colocando pesebres y engañando a nuestros hijos con el mito con esa mitología de que San Nicolás le va a traer los juguetes pero que saques eso de tu casa sácalo eso es paganismo eso es totalmente aborrecido por Dios tomemos cuenta el mandamiento del apóstol Pablo que está escrito en Romanos 12 2 y no os conforméis a este ciclo mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento para que experimentéis cual sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta ok bendiciones 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 si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa comunícate por los teléfonos 0058 416 860 760 0058 414 9992 o al 0058 121 737 3387 escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77 arroba hotmail.com mee jesús soberano77 arroba hotmail.com y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspoc.com suscríbete a nuestro canal en youtube o visítanos en facebook será hasta una nueva oportunidad en su programa palabra de iluminación o o o o o o o o Gracias por ver el video